¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca Salario! ¿Quién era ahí más allá? Es un capo de Dario ese, pobre tío, qué crack ¡Viva Dario! ¡Bien! ¡Bien! Puta de puta, qué con la cabeza la meto ¿Qué equipo tenía la mejor idea? ¿Qué equipo ejecutaba mejor esa idea? ¿Qué equipo había avisado un par de veces? Con Martín, con esa hoja, agar un boya Viene arquero, se va, puto, adentro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ese cabezazo la controla Arturo, mira ¡Ah, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacala, puto! ¡Esto termina en gol y el mejor de él! ¡Tocada acá, por otro lado! ¡Esto sí es gol! ¡Nos vamos! ¡Ah, qué guiado! ¡Ah, no! ¿Viste lo que hizo? ¡Mira el caño! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la tenera adentro! ¡Oh! ¡A la tenera adentro! ¡Ah! ¡A la tenera adentro! ¡Ya sabe! ¡Hale! ¡Qué caña de un compañero! ¡Ah! ¡Ah! ¡La salida con Matías! ¡Legando River 1 a 6! ¡Llegando al final del primer tiempo! ¡Gisori! ¡38 casi! ¡La plata no se fue! ¡Dale Sandro! ¡Oh! ¡Ole! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! un caballo de... un caballo de... una bombica guacho culiado de su hijo de puta GOOOOO guacho culiado de su hijo de puta que perotudo que solo estan volveando GOOOOOOOL GOOOOOOOL ¡Puncha de la Dora! Dale, despertalo, están durpiendo Qué pizca, bludo Ay, Dios, qué choto que sos Qué fuerte, qué fuerte Yo sabía que era hora, porque estaba muy mal parado, ¿verdad? Sigue, Baleana Martínez, 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 Martínez Martínez, 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 Martínez Cuidado, peales fuertes, pajero Vente, qué guacho, culiado Sigue Martínez, Martínez, Martínez Martínez, Martínez, Martínez Cuidado, peales fuertes Pajero Vente, qué guacho, culiado Se queda con el segundo, no alquil a la vida Y al daño no quiere saber nada, se desató arriba Ah, qué pajero diagonal de Bonac... Poncio este es Martínez entre River el Pitti Martínez Olivera que lindo esparso de Alonso para ganar de Alonso ¡TOMESARIO! ¡La puta madre! ¡Qué culiado! ¡Qué orden que tiene unos chupapija! ¡Qué orden que tiene unos chupapijas esto! ¡Qué lindo esparso de Alonso para ganar de Alonso! ¡TOMESARIO! ¡La puta madre! ¡Qué culiado! ¡Qué orden que tiene! No quiero chupapija esto Cómo pija la va a picar tonto culiado Cómo pija la va a picar tonto culiado Ah no podes sentarme con tu Ah no hay culiado Majero Pira de Alessandro No podes sentarme con tu Choco Maidana Viene para Moreira Al área lo mete Ingresamos a jugar los últimos 20 segundos del partido Maidana sueña Esta es la ultima de la noche Mira sento ha buscado a Maidana Al parque de 2 Que lo hagan No podes sentarme con tu Pero no podes sentarme con tu No podes sentarme con tu No podes sentarme con tu No podes sentarme con tu